Los jefes de la patrulla fronteriza en el sur de Texas dicen que el contrabando de personas y drogas en la zona saturan sus capacidades y afirman que por eso la Guardia Nacional es necesaria. Los recursos no están a un nivel necesarios para poder combatir ese tráfico, eso crea un caos. En un recorrido por el lago internacional de Falcon en Zapata, Texas, hoy conversamos con el jefe del sector laredo Jason Owens y allí nos habló de la realidad que viven sus agentes. En el lago Falcon no puede ver paredes, no puede ver cercos, no puede ver nada más que estos muchachos aquí con las lanchas haciendo patrulla diariamente tratando de asegurar la comunidad contra los narcotraficantes y los carteles que existen aquí cada día. Además de ser el lago más grande entre México y Estados Unidos y muy frecuentado por pescadores, el lago Falcon también es usado para el tráfico de personas y drogas y por eso se mantiene una gran presencia oficial. Al respecto el jefe Owens nos dijo cómo se usará la Guardia Nacional. Para mejorar la vigilancia que tenemos en la zona como tal y también ayudar que cada oficial que tenemos puede andar en patrulla en vez de estar haciendo otras cosas. Es aquí donde justamente cada día los agentes de la patrulla fronteriza trabajan en impedir el tráfico humano y de narcóticos y para ellos cualquier ayuda adicional es fundamental. Así fueron recibidos en la red de los primeros guardias nacionales. Nosotros estamos emocionados por el apoyo que van a prestar y segundo no es nada diferente de lo que hemos visto en el pasado. El gobernador de Texas, Greg Gabbard, justificó su decisión de autorizar el despliegue de 1,400 soldados de la Guardia Nacional y aseguró que ese número puede aumentar si se presenta la necesidad. Queremos cerrarle el paso a los carteles, pandillas y contrabandistas que están tratando de importar actividad criminal a nuestro país, se enfatizó, agregando que espera lograr ese objetivo pronto. En Zapata, Texas, Pedro Rojas, Univisión. Univisión.